es una vez más en este espacio de los miércoles el espacio de las chingaderas bienvenidas y bienvenidos amigos de mega noticias déjenme le platico usted ya sabrá que en los próximos días la administración estatal encabezada por el ingeniero cuidado garcía jiménez estará llegando a su fecha capital donde tendrá que entregar desde que tendrá que entregar esta administración a la ingeniero profesional de garcía que se levantó con el triunfo en las turnas en el pasado proceso electoral y vaya que de qué manera pero bueno menudo paquete recibir al ingeniero porque al menos en lo que hemos recabado información y comentarios aparte de testimonios documentales en lo que respecta a infraestructura carretera de nuestro país pues es evidente el descuido es evidente el descuido que esto ha tenido y por si fuera poco la percepción de seguro de seguridad en nuestro estado pues está sufriendo vaya vaya que lo ha venido padeciendo está sufriendo bastantes problemas de percepción de seguridad los asaltos en las carreteras continúan recientemente pues vimos vimos casos en los que lo dimos a dimos cuenta en los noticieros de ciudadanos como usted y como yo que han resultado ser daños colaterales en enfrentamiento de bandas criminales y pues hasta el momento la respuesta efectiva de la autoridad correspondiente no se ha hecho no se ha hecho notar y también y también es molesto es incómodo el el observar como nuestro gobernador voltea para otro lado en el caso de los infantes asesinados asesinados de una de una forma este brutal y pues bueno desentenderse y no entrarle no entrarle de frente al caso buscándole echar la pelotita a la fiscalía entendemos que la figura de un gobernador debe ser una figura que muestre certeza que muestre seguridad al ciudadano y sobre todo en casos como estos la la cercanía y la solidaridad la empatía que esto que esto implica en casos que de verdad si dejan cicatrices profundas a la sociedad este ha sido el modelo el modelo de gobierno que está por terminar y pues bueno ya te ya estará en manos de Rocío Nalde tratar de enderezar de enderezar la la nave y por si fuera esto poco pues funcionarios de la administración de Cuitlago pues no han perdido la oportunidad de saltar de un cargo a otro descuidando la encomienda unos buscan ser candidatos para el siguiente proceso electoral local otros buscan un espacio en la siguiente administración estatal y otros en la federal no sé qué piense usted estimado televidente pero este descuido que se ha dado nuestro estado esta falta de aprendizaje o de cerrar esa famosa curva de aprendizaje de parte de quien encabezó esta esta administración este descuido esta distancia tremenda entre los gobernados y gobernantes no sé qué piense usted pero para mí esto no debe ser y esto son chingaderas